Internacional Uruguay, superviviente de los Andes, ofrecerá su testimonio sobre el poder de la oración. El uruguayo Gustavo Cervino, uno de los supervivientes de la tragedia de los Andes que inspiró la película La sociedad de la nieve, ofrecerá este sábado 27 de enero su testimonio sobre el poder de la oración en la montaña. Lo hará en el marco del gran rosario de bendiciones para la familia, un multitudinario evento católico que se desarrolla cada año en la aduana de Oribe, en la ciudad de Montevideo, Uruguay. El encuentro incluye testimonios, el rezo del rosario con la imagen de la Virgen María, una bendición a cargo del cardenal Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo y un cierre del acto musical. El rosario está previsto para las 7 de la tarde hora local, pero previamente se escucharán distintos testimonios, entre los que destaca el de Cervino, cuya historia recobró popularidad gracias a la aclamada producción de La sociedad de la nieve.